¿Cómo se construye la marina? La demanda que existe es fuertísima, a nivel de propietarios o gente que quiere detener sus lanchas, en Asia especialmente, y no tienen dónde dejarla, no tienen porque no pueden, tú sabes cómo es el barrio bravo en esa zona, entonces no puedes meterla y salir, y ahí está prohibido también, porque todo eso es reglamentado por la marina, en cualquier lado tú no puedes meter tu lancha, cuadrarla, no puedes, todo está reglamentado. Entonces la marina nuestra está teniendo una alta demanda en estos momentos, la gente está, llama, 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 y lo que quieren es la marina, no fuera del club también, naturalmente. Es una condición psicoanólica, club náutico te da derecho a poder entrar a marina, si no eres socio del club náutico, hacia Rizón, no puedes entrar al Yach Club, la marina se va a llamar Yach Club de Asia. Estamos en 120 amarras, que van naves desde 25 pies, 8 metros, hasta 90 pies en Yach Club de Asia, entonces vamos a tener, estamos viendo si podemos aumentar, porque no tenemos un área en la cual podemos construir, no podemos tocar, salirnos dentro de eso. Todo nuestro proyecto es ecológico, la parte del club náutico, nosotros no estamos modificando la tierra, estamos utilizando todo lo que es la marina, estamos aprovechando las rocas que hay, no, las montañitas, y las estamos uniendo. Pero estamos manteniendo la parte ecológica, o sea, no estamos rompiendo, cambiando la estructura, estamos dejando, estamos aprovechando nada más todo lo que es la parte de la base. ¿Cuál es la parte de la base? Va a costar 20 millones de dólares, es el inversor. Estamos en estos momentos ya preparando todo, lo que es principalmente la parte de los planos. Y como te digo, esta empresa española la estamos contratando porque son expertos en construir. Una vez que comencemos, si arrancamos en 3, 4 meses, 5 meses máximo, no, arrancamos y ya no paramos. O sea, en otras palabras, para el 2014 debemos ya estar casi terminados, si es que no estamos terminados. No va a tiempo, sí, porque traer rocas e ir echándolas, no las puedes traer por tierra, tienes que traerlas y para casas, y no puedes traer cualquier roca tampoco, porque no puedes contaminar el medio ambiente. ¿Qué es la marina? ¿Qué es la marina? Calculo que en los próximos 3 meses, 4 meses, ya tendremos el diseño final. Y de ahí arrancaríamos, como te digo, estábamos tratando de ir, no estaba programado para ahora, estaba programado para el 2016. ¿Tenerlo listo se refiere? Recién, no, arrancar recién en el 2016. Pero todo cambió, porque ya tenemos la resolución aprobada, ya estamos aprobados oficialmente por la marina. Un áutico en nuestro momento yo te diría que estamos en lo que es construcción 20%, pero en el transcurso de este año vamos a estar terminados. No las 600 casas, porque el complejo, en la parte, digamos, la parte deportiva, el área deportiva, el área del parque temático, todo eso ya está. Nada más estamos ahora comenzando a terminarlo ya, pero en la parte de la construcción estamos en proceso, ya estamos construyendo encrujados, ya tenemos preparado para comenzar la construcción de las casas. Pero para fin de año debemos tener por lo menos 80 o 100 casas ya construidas, terminadas, porque es cuando arranca la temporada, en diciembre de este año. ¿Y empieza a operar? Ya, operativa, o sea, vamos a abrir las puertas posiblemente en mayo. ¿De este año? Este año sí, encrujados. En encrujados lo estamos terminando, entonces abrimos y toda la gente va a poder pasar el día, disfrutar la playa, y tener pues un comedor, restaurante, servirse, mientras vamos construyendo.